La nueva ley de reformas electorales deberá de estar aprobada y publicada en el diario oficial a la Gaceta antes del 13 de septiembre. Así está el calendario según lo planificado por parte de la Comisión Electoral. El consenso ya se logró en casi un 98% entre los tres partidos más grandes, el Partido Liberal, el Partido Libre y el Partido Nacional de Honduras. Efectivamente, hay bastantes consensos, sin embargo, va a haber voto particular en varios temas porque es imposible que todas las fuerzas políticas nos pongamos de acuerdo en todo, pero sí hemos avanzado bastante y sobre todo en los temas más importantes y la próxima semana sí ya entra al pleno definitivamente. Uno de los acuerdos es que de los 12 o 14 partidos que participen en las elecciones, solo 5 podrán tener representantes en las mesas electorales, el Partido Libre, el Partido Nacional, el Partido Liberal, la Unificación Democrática, la Democracia Cristiana, los demás, solo podrán tener fiscales. Actualmente hay 11 partidos políticos en Honduras, supuestamente el lunes inscriben a 3 más, se van a ver 14 partidos políticos. Si llegamos a la ley actual habrían 28 personas en la mesa electoral, no puede ser. Lo hemos reducido a 5, 3 de los partidos más votados en la última elección y 2 de los partidos no más votados en forma aleatoria. Creo que es una buena decisión, falta que el pleno la respalde, pero además de eso, todos los partidos que no estén en la mesa electoral sí podrán tener fiscales, fiscales en la mesa electoral para que puedan ser observadores del proceso electoral. Esperamos que haya una reducción drástica en los delegados a las mesas electorales, van a ir 14 partidos políticos, no pueden haber 28 personas en una mesa electoral, que eso va a ser un caos. Y además la gran oportunidad que tenemos de que ya no voten los muertos y la gente que tiene duplicación de tarjetas de identidad, reconociendo que hay un nuevo censo, que se puede ejercer el sufragio con la nueva identidad. En cuanto al precio por cada voto, los partidos se definieron dejarlo tal como está en la actual ley, con un valor de 59 lempiras por cada voto, el cual 20 son por el voto y 39 por la logística, para ser un total de 59 lempiras. Se pagó la vez pasada fue 59 lempiras, y lo que se ha pagado siempre, 20 por el voto y 39 por transporte, por logística y por otros ministerios. Y el artículo queda así, se va a pagar exactamente igual de lo que se pagó en el 2017, ni un centavo más. Esta ley, de hecho y per se, es discriminatoria, porque de entrada no vamos a tener representación en todas las mesas, no vamos a tener representación en los consejos municipales y en los consejos departamentales, igual que no la tenemos en el Consejo Nacional Electoral. La segunda vuelta, tema que no entre en esta discusión, lo que obligará a la oposición a pactar una nueva alianza, de lo contrario, ellos aceptan que el Partido Nacional podría quedarse por cuatro años más en el poder. Pues en el 2021 tendremos que construir otra alianza de oposición contra la dictadura más fuerte, más grande, que llegue por lo menos a dos millones de votos, para vencer cualquier posibilidad de fraude o cualquier imposición autoritaria que hay en este país. Eso sería más o menos el ambiente que se está dando en materia electoral. Queremos elecciones limpias y eso es lo que va a corregir el problema que hay grande en Honduras, que es el problema de la corrupción. La próxima semana deberán de aprobar en su totalidad dichas reformas, donde también se elimina el 15% que se le daba de deuda política a los partidos denominados pequeños. Un partido que saca 3.000 votos, ¿para qué quiere 36.000 credenciales? Dígame usted, ¿para qué quiere 36.000 credenciales un partido que saca 3.000 votos? Las credenciales son para poner gente en las urnas, es decir, las credenciales se las dan a personas. Y si usted solo tiene 3.000 personas, ¿para qué le damos 36.000 credenciales? Los diputados tendrán a partir de la próxima semana apenas escasos cinco días para aprobar dichas reformas electorales. Luego, el presidente Juan Orlando Hernández, según lo estipula la ley, deberá sancionarlos y enviarlos a la publicación en el diario oficial Agaceta antes del 13 de septiembre, cuando el Consejo Nacional Electoral llame a las elecciones internas y primarias. Con las imágenes de Manuel Rojas, la edición de Farid Barahona, Alex Cáceres, Hable como habla Televisión Digital.